Hola a todo el mundo, hoy quería hablar sobre un tema que leí hace unos cuantos días, la semana pasada era sobre una noticia que salió de Tom Cruise en el rodaje de la séptima parte de Misión Imposible o Misión Imposible 7, creo que estaban en Londres rodando algunas escenas de esta película, de esta superproducción y por lo visto lo que sacaron los medios de comunicación fue una bronca descomunal que pilló lo que es Tom Cruise regañando lo que es al equipo técnico y lo que es al equipo de producción, a los trabajadores y trabajadoras que trabajan en dicha superproducción en ese Misión Imposible 7, por no respetar lo que son las normas del COVID, las normas de anti-COVID y todo esto de las distancias de seguridad o mascarilla, creo que en concreto le echaba la bronca porque no respetaba la distancia de seguridad de unos con otros, de un metro y medio o dos metros y entró en cólera, se vio que lo grabaron o lo que sea y ha llegado a todos los medios de comunicación algunos lo han puesto lo que es, lo han pelado, lo han puesto verde a Tom Cruise diciéndoles que eso, que con palabras malsonantes, como lo que es insultos, etcétera porque insulta, es verdad y demás, y el cabrío con unas formas, malas formas que tiene a la hora de regañarle y ahí puede ser que tenga un poco de razón en cuanto a las formas, pero no en el fondo en el fondo todo lo que dice Tom Cruise a mi criterio, en mi opinión pues considero que lleva toda la razón del mundo, ya que se puede ver y escuchar yo leí la transcripción, traducida al castellano y luego escuché también en un vídeo de estos lo que es la grabación del audio de cuando le echa la bronca, y se ve que se le echa la bronca por dos veces o en el mismo día o en días consecutivos y echa la bronca por dos veces a diferentes trabajadores de esta producción y les dice que eso, que están jugándose a ellos la vida, todos allí, evidentemente con el COVID pero trabajando, moviendo la industria de Hollywood, que se pelea todas las noches al teléfono con todos los estudios y que están luchando y batallando contra los estudios para que les dejen hacer películas y volver a robar películas y que se pongan de nuevo lo que es el motor de Hollywood y se engrase lo que es el motor de Hollywood y empiece a producir por films que da de comer eso a muchas familias, que da de comer tanto la gente que trabaja en la producción como indirectamente a otras familias y que él da la cara por su producción que a la vez ejerce de productor en esta película ya sabemos que Don Cruyff se produce en muchas de sus películas y que da la cara por todo el mundo no solamente por él mismo, sino por todo el mundo para seguir trabajando, ganar dinero, que la gente pueda vivir que no pierdan sus casas, que por la hipoteca, la rehipoteca la situación económica que tiene la gente y que puedan seguir adelante y entonces por personas, por incompetentes en este caso que ya es que no estén haciendo bien su trabajo sino que encima están poniendo lo que es en peligro la salud pública en ese caso pues están poniendo en peligro lo que es la gente que está en el rodaje en las formas donde están rodando sabes que Misión Imposible pasa como con las películas J-Bone se ruedan en diferentes países a lo largo de todo el mundo y eso, le echó la bronca los llamó por hijos de puta, creo recordar por estos cabrones, no sé qué que dice que si lo volvía a ver incumpliendo una de las solas normas del COVID que lo echaba a la puta calle lo echaba pero directamente que nos va a poner en peligro lo que es la producción que cancele lo que es la mayor o lo que es el gran estudio que le cancele la producción por lo que son unos desarmados porque no respetan las medidas y por lo visto esta gente se lo tomaba un poco a broma o a cachondeo y cuando en eso Tom Cruise es una persona muy seria y muy profesional se le puede tachar de muchísimas cosas a Tom Cruise pero en cuanto a profesionalidad yo creo que no es una cuestión que alberga ni siquiera debate de lo profesional es uno que es Tom Cruise porque es un profesional como la Copa de un Pino te puede caer mejor como persona peor sobre todo a nivel artístico a nivel de actuación te puede gustar más como actor o te puede gustar menos pero es indiscutible que como profesional es un profesional como la Copa de un Pino lo que es Tom Cruise o Tom Cruise no como se pronuncia y quería un poco por eso hablar sobre este tema reflexionar un poco sobre la cantidad de gente que hay que incumple estas normas de salud pública con el tema del coronavirus y es más en determinados sectores o ámbitos en determinados países pues incumplen más que en otros países y demás yo por mi profesión pues soy uno de los principales grupos de riesgo para el tema del coronavirus y todo esto para contraerlo para contagiarte este coronavirus pues por mi trabajo por mi profesión pues soy uno de los principales grupos de riesgo y en eso siempre soy yo lo que es muy precavido yo intento que la gente que trabaje en mi alrededor también porque y el personal que allí hay y las personas que allí están y demás pues que también tengan lo que son pues los medios de protección para el coronavirus de obligado cumplimiento que es que lo dice la normativa lo dice la ley es que no estamos hablando de otra cosa una ley te puede gustar más o menos regular puedes creer puedes ser negacionista que yo no sé cómo existen las personas negacionistas con el coronavirus la verdad pero bueno yo siempre tengo la máxima esa que digo que nunca hay que subestimar lo que es la estupidez humana porque cuando haya visto ya lo más ridículo y lo más estúpido en tu vida aún así se puede superar te lo puede encontrar en otra persona ¿vale? no sé cómo pueda haber negacionistas ¿no? y y referente a eso pues es que hay que cumplir ¿no? con las normas lo que es la distancia de seguridad el uso de mascarilla obligatorio evidentemente lavarte mucho las manos ¿no? y lavártela de forma correcta el gel hidroalcohólico y todo eso no toca objetos comunes de una persona a otra y y tener buena ventilación lo que es en los lugares de trabajo ¿no? y todo esto y que recircule el aire etcétera etcétera ¿no? ya conocemos todos sobretamente lo que son estas normas así que puedo entender a a Tom Cruise el cabrío monumental que se agarró o sea empezó lo que ha hecho un broncón allí pero 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 cabreado ¿no? evidentemente decía que los chavos a la puta calle que la próxima vez que pasase eso a la puta calle se veían que no iba a consentir que muchas familias perdiesen su trabajo su su medio de vida su casa la hipoteca etcétera y todo esto porque por culpa de unos negligentes ¿no? como en este caso ¿vale? aún así pues le han llovido muchas críticas y además a Tom Cruise como siempre ¿no? ella siempre está en la palestra puesto de Tom Cruise como personaje ya no solamente como actor pero si ya se ha convertido más en un personaje ¿no? en un famoso de actos en el cual por estar metido en la cienciología en la religión que profesa o lo que le dé la gana y además pues lo ponen a parir y por su comportamiento y todo esto ¿no? y su creencia o todo a lo cual también me lleva a otra reflexión mucha gente le cae mejor o peor un actor un músico en definitiva un artista o lo que sea o una persona relevante según su vida personal según su vida personal según sus criterios personales sus opiniones sus comentarios las frases que puede llegar a decir lo que puede llegar a expresar en el ámbito privado en su vida personal cosa que no entiendo yo muy bien porque yo desde siempre he diferenciado lo que es la parte personal de una persona valga la redundancia ¿no? me ha sonado de pena pero bueno de lo que es su faceta lo que es profesional artística ¿no? laboral o cualquier otro tipo de disculpa un momento que me está sonando ahora el móvil y me suenan los Van Halen tengo de melodía lo que es I'm talking about love evidentemente una de las canciones que más me gusta es Van Halen bueno lo que estábamos comentando ¿no? hay que separar lo que es de su vida profesional de su vida lo que es personal y eso siempre lo he tenido muy claro en todos los ámbitos las personas o artistas en este caso que han mirado por su faceta lo que es como músicos como cantantes como actores directores ¿no? guionistas lo que fuese ¿no? artistas ¿no? pues siempre hay que lo que es racionalizar un poco y separar eso ¿no? puede ser que te guste lo que hace una persona profesionalmente en este caso lo que es pintando cuadros esculturas haciendo películas actuando en películas componiendo música cantando tocando la guitarra etcétera y por otro lado puede ser que no te guste nada como persona que sea un ser deleznable despreciable o que sea el hijo de la gran puta ¿no? que como han podido hacer ¿no? que en los casos del mundo del artista o no del artista y todo eso pues se suele cumplir o se suele dar el caso que puedan ser muy buenos en lo que hacen ¿no? pero como persona pues dejan mucho que desear ¿no? así que y con Tom Cruise pasa un poco lo mismo ¿no? te puede gustar más o menos sus películas más o menos la forma de actuar pero no tienes por qué vincularlo a lo que es a su persona ¿no? a su calidad a su calidad humana o comportamiento con los demás o creencias o religión que profese o cómo se comporte ¿no? personalmente en su ámbito privado ¿de acuerdo? ¿vale? y lo digo esto porque por ejemplo en este caso ¿no? en el que estamos hablando de Tom Cruise pues así todo el mundo se ha metido en cienciología que si dicen que es gay o no es gay o que no sale del armario que si se comió la placenta de de cuando dio a luz lo que es su hijo en la gestación ¿no? la placenta de de la madre y todo esto de la que tijón su hija ¿no? y la siri esta o la suri como se llame que tiene y demás y diversas y diversas ¿no? lo que es rumores ¿no? y cosas que han salido Hollywood y comportamiento en estudio de televisión esa actuación de alegría ¿no? el tema también de que no creen el tema de los antibióticos ni medicamentos porque la cienciología lo prohíbe y puso a parir a la a la chica de estas que no era no me lo sé del nombre a la Brooke Shields Brooke Shields la del lago azul y demás que era un íntimo amigo suyo y demás y que tomó antidepresivo porque tuvo depresión al tener a su hija y no sé qué bueno ahora duría ¿no? la tarde le buscáis 50.000 ¿no? y eso pues está por un lado pero luego como profesional pues muy buen profesional y luego como actor pues te puede gustar más o menos ¿no? a mí personalmente lo que es como actor me gusta bastante Tom Cruise y creo que tiene lo que es San Benito este de los actores guapos que no están reconocidos o bien reconocidos como buenos actores ¿no? como el caso como el caso de un Brad Pitt un Tom Cruise ¿no? y y algunos que otros más quizás Johnny Depp y todo esto en su época buena evidentemente Johnny Depp y como le pasó en su día a Paul Newman ¿no? que no le reconocían sus dotes de actuación salvando la distancia ¿no? porque es mucho mejor actor Paul Newman pero pero que es eso ¿no? que que han tenido el San Benito de ser muy guapos ¿no? de forrar las carpetas de las adolescentes cuando van al colegio de instituto y entonces y haber aparecido muchas revistas de estas de adolescentes y entonces pues no por lo guapos que son pues no no se le estima lo que es su faceta lo que es interpretativa ¿no? muchas veces este tipo de actores pero yo creo que Tom Cruise es un gran actor a mí me gusta personalmente mucho en lo que hace lo que mejor se le da que es el género de acción lo hace fenomenalmente bien o sea lo hace eso no se puede lo que es dudar es decir que en Misión Imposible el personaje de Van Hans no lo hace bien ¿no? lo da todo a la hora de trabajar muy profesional hace las escenas de riesgo intenta hacer la gran mayoría de las escenas de riesgo se juega el tipo en todas sus películas pilotando aviones subiéndose paracaídas saltos libres todo esto ya lo conocemos ¿no? saltos imposibles con las motos sabemos que es un gran fanático ¿no? del mundo del motor de los coches y de las motos ¿no? y muchas de sus películas pues protagonizan ya gran parte de la escena en vez de hacer el doble la rueda es ¿no? lo que es la moto ya hablé de ello por ejemplo en Noche y Día con Cameron Díaz ¿no? y como rodaron por Sevilla con la moto que creo que era una Triumph ¿no? lo que llevaba una Triumph creo que era ¿dónde iban subiendo? no una Ducati no me acuerdo si la Triunfo Ducati que iban por las calles de Sevilla y todo eso pues rodaron gran parte de la escena ellos y bueno y las de Misión Imposible 2 con las motos también en otra secuela más de Misión Imposible no recuerdo la acción secreta creo que sale también la moto en este caso creo que era BMW y demás ¿vale? porque en Misión Imposible 2 si eran Triumph las motos que sacaron y y eso y hablando un poco pues de ello ¿no? que es un excelente profesional y luego ya en su calidad interpretativa reconoce que es buen actor o sea no es un actor de no es la hostia del actor ¿no? no es un actor que 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 joder es un menudo interpretación que pero ha llegado a cuota bastante alta ¿no? y ha hecho películas lo que es demostrando su lo que es valía como actor interpretando personajes bastante en algunos casos bastante controvertidos y en algunos casos pues lo que son bastante dramáticos ¿no? no solamente fuera de la acción como fue por ejemplo el Nacido 4 de Julio el Nacido 4 de Julio hizo un papel fantástico bajo mi punto de vista ¿no? en esa trilogía sobre el Vietnam que tiene Oliver Stone que empezó con Platón Nacido 4 de Julio ¿no? y luego el Cielo de la Tierra la de Tommy Lee Jones ¿no? y nada más y ahí hizo un excelente trabajo pero es que luego en por ejemplo interpretando al vampiro Lastad nadie daba un duro por él en una de las mejores películas vampiros de la historia ¿no? que es entrevista con el vampiro y ahí Lastad lo hizo genial con el pelo rubio teñido y demás lo hizo muy bien estuvieron a la altura muy bien tanto él como Brad Pitt es más Tom Cruise lo hizo mejor que Brad Pitt ahí que Brad Pitt es también un gran actor ¿no? pero ahí estuvo muy elevada a la lo que es a la exigencia del papel pues tuvo a la altura ¿no? tuvo lo que es una interpretación bastante bastante buena ¿no? unas cuotas muy altas ¿no? a nivel interpretativo y tiene bastantes películas que lo hace bastante bien el tío o sea Valkyria no lo hizo mal cuando hizo Valkyria esa de la oficial que quiere sabotear a Hitler y matar a Hitler ¿no? y demás en la segunda guerra mundial ¿no? que era alemán y todo esto luego tiene películas también de comedia cuando se ríe sobre todo de sí mismo un tío que tiene un sentido humor bastante te puede gustar más o menos pero por lo menos es exaltado ¿no? y se ríe de sí mismo ¿no? como cuando interpretó un tropiclander ¿no? al productor este de la película ¿no? este con barba calvo gordo bailando y demás y siendo un déspota peludo con pelos por soldado todo eso que lo ha hecho varias veces más una entrega de los premios de la MTV o de alguna entrega de premios televisiva ¿no? también volvió a coger el personaje y se marcó otro baile un actor que la verdad a mí personalmente me gusta sabes que si ves una película suya no te va a excepcionar y va a pasar un buen rato ¿no? de hecho él se ha apetecializado como bien digo en la acción ¿no? en películas como Top Gun que fue la que lo encumbró en el año 86 y luego ya Días del Trueno que fue como la segunda parte encubierta de Top Gun aunque ahora han rodado la secuela ¿no? muchos años después ¿no? con Top Gun Maverick a ver si la estrenan ya con esto del coronavirus la vamos a ver dos años después de haberse rodado esta película va a pasar un poco igual que A Time to Kill ¿no? otro día para A Time to Die ¿no? otro día para morir ¿no? la de la de Jay Bond ¿no? que lo vamos a ver dos años después de haberse rodado la película pero bueno mientras la veamos en el cine que yo espero verla en el cine ¿vale? ya lo habéis visto también o habéis escuchado o habéis leído la polémica que hay que hay muchos directores la están comprando la streaming la plataforma esta para que estrenen las películas a la vez que si en el cine hay yo solamente en el streaming o sea me parece eso una aberración de que no se estrenen películas lo que es en el cine ¿no? ni con COVID ni sin COVID ni lo que sea el cine en las salas nunca deben de desaparecer no bajo mi criterio nunca nunca en la vida se va a ver lo que es una película como en una sala cinematográfica ¿no? por muy buena que sea la tele con mucha definición alta definición que tenga por muy buena que sea el proyecto que tú te compres también que hay proyectores domésticos y toda esta definición o estas pantallas curvas que si tantas pulgadas que va el cine es el cine y eso no lo va a cambiar nadie además yo prefiero ver una película en una terraza de verano de estas cutres de los años 80 70-80 como las que veía ¿no? con la pantalla blanqueada de cal y demás en un muro de ladrillo blanqueado de cal y demás ¿vale? y con un equipo de sonido enlatado horroroso ¿vale? y sentar en un asiento en lo que son de hierro unos bancos como los de los parques que había en los años 80 que eran unos bancos que te sentabas uno al lado de otro en unos banquitos y entraban tres o cuatro personas metálicos oxidados pues prefiero esa experiencia de ver una película ahí en una terraza de estas cutres de verano que ya por desgracia han desaparecido antes que ver la misma película en una pantalla de alta definición doméstica de no sé qué de tanto tantas pulgadas y con tanta comodidad en el sofá de tu casa donde le comes lo que te da la gana puedes ir al baño a las veces que quieras con las luces encendidas es como las películas con las luces encendidas un día de febrero de un vídeo sobre eso no se puede ver una película con las luces encendidas aunque sea en tu casa no es lo mismo ambientación no te metes lo mismo en la película viendo una película con la luz encendida ya sea la luz natural de la luz solar o con las luces de las lámparas o flexor o lamparilla o aplica en el techo o lo que sea ya sea en halógenas de luz incandescente de lo que sea no se ve lo mismo así que y Tom Cruise en eso está haciendo mucho sobre todo con el motor de Hollywood por estrenas películas que se lleven al cine sobre superproducciones que se gaste dinero ahí que genere mucho dinero también a la vez que debe de comer a muchas muchas familias mucha gente directamente que trabaje en la producción indirectamente en la comercialización en la distribución en todo y que la maquinaria pues vaya funcionando así que entiendo perfectamente volviendo un poco al tema del inicio que montase en cólera y liase el pollo ese no que lió que diría que lo echaría a la calle directamente porque se están jugando lo que es que cancelen proyectos cancelen películas por casos de coronavirus y que muchas familias pues llegan a perder las viviendas y su hogar y su modo de vida y demás y que no puedan llevárselo a un plato de comida a esas familias de la gente que trabaja en esa industria ¿de acuerdo? así que pero volviendo también ahora a lo más reciente que estaba comentando Tom Cruise pues creo que a mí me gusta personalmente lo hace bien ¿no? en todo tanto que en comedia como en drama pero generalmente en donde más da el to de pecho van las películas de acción personajes como Jack Richard personajes sobre todo como Ethan Hunt en esta longeva franquicia ¿no? que cuando se estrenó en la dieta igual se hace una trilogía y todo eso pero ya va por la séptima entrega ¿no? de Misión Imposible y son buenas ¿no? todas te entretienen bastante no puedo decir que ninguna de Misión Imposible es una mala película o te aburrido con alguna de ellas te puede gustar una más o una menos o una más o otra te puede parecer más floja o lo que sea pero son buenas películas ¿vale? todas dentro del género que son ¿no? de acción superproducción y muy espectaculares muy visuales y todo esto ¿vale? pero aparte pues ha tenido musicales no como aquella que hizo ¿cómo se llamaba el musical? aquella de no me sale el nombre ese de 2012 que inventaba la Ángela en la época la de Slazy Angelino y demás y que cantaba canciones de Bon Jovi y de Forheiner y todo esto ay no me sale el nombre del musical este pero imagino que 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 sabéis de qué película habla ¿cómo se llama? no lo sé no me sale no lo recuerdo ahora ¿vale? estoy pensando pero no no me sale ¿vale? pero en esa que interpretaba es una especie de de cantante forajido de un grupo de hasta angelino que llegaba en moto y demás ¿vale? cantando The Other Life The Other Life de Bon Jovi ¿no? el típico clásico ahí con tintes de musical country semi balada y demás y todo esto estaba la verdad creo que lo nominaron a los Oscars por ese papel creo que que lo nominaron a los Oscars ¿no? y luego en cuanto a la ciencia ficción también Tom Cruise pues la verdad es que está haciendo películas bastante buenas bajo mi criterio la verdad además encadenó ahí como un par de películas un par de años 2013 que hizo o Biblion o Biblion fue de 2013 y luego posteriormente en 2014 hizo la de el día del mañana el día del mañana no al filo del mañana el día del mañana la de la nieve al filo del mañana y me gustaron mucho las dos películas la verdad hizo buenos films y la verdad que estuvo estuvo bastante bien incluso la guerra de los mundos con Spielberg que había trabajado y todo esto la verdad que ahí no hizo un mal papel que parecía un telefilm la película ¿vale? pero pero uno lo hacía mal ¿vale? lo que es Tom Cruise en cambio unos cuantos proyectos hay de ciencia ficción es un género que debería volver la verdad Tom Cruise a la ciencia ficción también se le da bien y eso por un lado ¿no? no obstante vuelvo a recuperar un poco a hablar de eso de que siempre hay que separar lo que es la persona de la su faceta artística profesional laboral y todo esto ¿vale? se ha pasado también por ejemplo con muchas estrellas del rock y todo eso para mí Freddy Mercury es mejor cantante de la historia de la música ¿no? y como persona pues tenía una serie de cosas que hacía como exceso aunque era un caballero la gran mayoría de las veces y además pero cuando desfasaba un poco porque estaba por la coca lo que es ensimismado por la coca ¿no? estaba en su época hablamos años 80 80 y 82 toda la etapa de lo que hay en Suiza en Montreux o Montreux o como se produce y todo esto y cuando se fue a Alemania y todo eso pues a veces se comportaba como un gilipolle ¿no? pero bueno pero separa eso de lo que es su faceta como artista Axl Rose que es un hijo de puta en la faz de la tierra con mayores traumas problemas complejos y que maltrata a la gente psicológicamente agrega a la gente en mitad de los conciertos físicamente y demás que Axl Rose pero el tío es un puto genio yo creo que después de Freddie Mercury es mi cansante favorito Axl Rose así y tanto y tanto y tanto otros como ha habido y habrá para irnos al tema del arte y los grandes genios de esta Miguel Ángel Miguel Ángel Buenorotti Miguel Ángel de la Capilla Sistina arquitecto escultor pintó un puto genio del renacimiento del tío y el tío era borracho asesino pendenciero jueriquista hay que separar una faceta de la otra pero eso la gente no suele hacerlo la gente no es que está muy mal se ha comportado aquí mal que fíjate que declaraciones ha tenido y eso que tiene que ver para que te guste la película o la canción así que eso es que solemos vincular mucho lo que es la persona a su forma de lo que es su vida tanto personal como profesional y laboral la forma de hacer las cosas en el trabajo la forma de comportarse lo que es personalmente en los ámbitos familiares socializando con los amigos con familia con todo esto con el resto del mundo pues no no tiene por qué ser así puede ser una persona que sea un auténtico cabrón y luego puede ser un excelente artista le pasaba a John Lennon yo no era un cabronazo lo que nadie y nadie lo entiende es un tío algunos yo no digo que sean pero algunos incluso han hablado y le han acusado de hasta perderastia lo que es John Lennon pero el tío era un despota honesto y demás pero claro luego se le asocia la imagen Paz y Amor y los Beatles y el tío un puto genio porque yo no era un puto genio vale a mí como persona no me cae nada bien pero como compositor y cantante guitarrista y demás tanto en la etapa de los Beatles como posteriormente pues sí a mí me agrada ¿no? así que pero bueno esto es algo que lleva muy intrínseco ¿no? que a la hora de manifestar nuestras opiniones sobre algo siempre asociamos lo que es la vida laboral con la profesional perdón la vida laboral con la personal o la vida privada y así ya te formamos lo que es una idea ¿no? de cómo es eso que pasa se me viene a la cabeza ah se me viene ya sé por qué se me viene a la cabeza Mel Gibson ¿no? Mel Gibson es un actor que a mí me encanta personalmente ese tío como director es buenísimo nadie puede discutir eso ¿no? le dieron un Oscar por Breit Haar en el año 1995 totalmente es el merecido ¿no? y dirigió la película y además la película también se llevó el Oscar a la mejor película ¿vale? y no quisieron nominarlo al mejor actor que podría haberlo nominado incluso haberlo ganado ¿vale? porque según decían a los mentideros de Hollywood y todo esto pues que no querían que se creyese el nuevo Clint Eastwood ¿no? del año 90 ya que ahí solamente es Clint Eastwood ¿no? y como dirige interpreta películas y demás diversos géneros produce y todo esto pues no querían que Mel Gibson se creyese el nuevo Clint Eastwood por eso no lo nominaron más veces ni a más Oscar y a mí Mel Gibson me encanta ahora Mel Gibson tiene una retaída de problemas a su espalda ¿vale? que lo hemos visto desde el año 80 desde que ya era famoso porque siempre Mel Gibson siempre ha sido alcohólico desde que era un chaval un niño ahí en Australia ¿no? un joven de hecho cuando fue a la audición de Mad Max para Salvajes de la Carretera en 1979 de hecho él iba de choza tenía un compañero que iba a hacer la audición ¿vale? y él conducía pero cuando lo vio George Miller el director que iba a hacer la audición y vio al amigo y el amigo era Mel Gibson dice no, no este que haga la audición a él también porque lo iba al estudio conduciendo llevando al compañero acercándolo en su coche y apareció Mel Gibson con la cara llena de moratones ensangrentada ensangrentada de una bronca que había venido en el bar un minuto antes o en la tarde anterior ¿qué te sabes? de una bronca que había montado lleno en un bar ¿no? y cuando lo vio dijo este es el personaje este es el loco Max ¿no? este es Mad Max Mad Rokatansky ¿no? y entonces se quedó así pero lo han acusado de ser machista ¿vale? después de que lo haya sido y yo creo que sí yo creo que siempre se le va todo por la boca cuando va bebido el problema que tiene con la bebida de ultracatólico de racista antisemita ¿vale? y tantas y tantas otras cosas ¿no? que lo han acusado homofóbico ¿no? y yo creo que Mel Gibson en realidad no es así bueno pero aunque fuese realmente así ¿vale? que lo han detenido a veces la policía por insultarle a una gente de policía que si los judíos esto los judíos los judíos los otros que si no sé qué ¿vale? y siempre ha actualizado ¿no? conduciendo ebrio borracho y todo esto ¿vale? pero yo creo que eso es el síntoma del alcohol que lo mismo porque es tan deleznable es que vamos como que lo haga es lo que es tanto si han bebido como si no han bebido si era drogadicto como si era drogadicto en el caso que él ha dicho lo ha hecho y demás pero en el fondo pienso que él no es así porque de hecho su mejor amigo entre sus mejores amigos son afroamericanos o sea Danny Glover de arma letal es afroamericano y él lo dice uno se me dice que Mel Gibson es una de las mejores personas que ha conocido en su vida ¿no? y al igual que que Jodie Foster Jodie Foster es íntima amiga desde que se conocieron en Madrid y dicen que es una persona maravillosa en ser maravilloso ella que es lesbiana ella es Jodie Foster y lo utilizan de homofóbico a Mel Gibson dice que lo quiere con locura que es uno de sus mejores amigos de hecho fue una de las que le echó un capote y le echó una mano cada vez que lo ha denostado defenestrado Hollywood ¿no? cada vez que sale una de estas declaraciones pues lo hunden ¿no? el tío y si lo llamó para hacer el castor esa película 2012 creo 2011 en tono de humor siempre sale con con él a gala y todo eso lo invitaba y todo eso siempre tiraba de él ¿no? Jodie Foster dice que es una gran persona que dijo el mal lo mismo es amigo y dice que no tiene por qué sacar de contexto muchas de las cosas que se dicen además si son cosas que se dicen tampoco te tienen que tachar de eso por haber dicho en momentos puntuales o cuando está bajo el afecto de la cosa de la droga o lo que sea y así hay una gran cantidad ¿no? de gente en Hollywood que dicen que Mel Gison pues sí tiene el problema con la bebida pero que tiene eso y yo no creo que sea racista por ejemplo porque Danny Glover que es su mejor amigo y demás de hecho se me ha venido a la memoria de Mel Gison porque hace poco he visto una película hasta por streaming ¿no? de una plataforma de streaming que es sobre la Navidad que se llama Matar a Santa que es el título que le han puesto aquí en castellano el título original no sé ni cuál es ¿vale? que es una visión bastante rara retorcida y simpática a la vez de Santa Claus ¿no? de dónde vive y todo eso y han cogido a Mel Gison ahora que está ya sesenta y tantos años Mel Gison tiene que tener sesenta y cinco sesenta y seis años por ahí con esas barbas que lleva un barrigón ¿no? porque creo que se llama Fatman o algo así la película el título original ¿no? el gordo el hombre gordo ¿no? el este e interpreta a Santa Claus ¿no? a Papá Noel que vive lo que es en Alaska creo creo que era en Alaska donde iban y entonces cómo trabaja y cómo eso tiene a sus elfos trabajando todos los años pero es una especie de Santa Claus un poco autoparódico y buscando lo que son los personajes que le ha interpretado en todas sus películas de acción es un tío que lleva armas que lleva esto que está palizado parecía Mel Gison lo que es en Mel Gison joven de de armaleta al tren no enseñó todas las cicatrices yo creo que eso fue un guiño armaleta al tren cuando se vea los tiros las rajas las heridas con cicatrices cosillas y todo eso ¿no? de que más de uno lo confunde con un ladrón cuando va a dejar los regalos y todo eso y saca un arma y dice que el mundo puede evolucionar ya los niños son más malvados que no agradecen nada la Navidad y él tiene problemas en lo que es para llevar lo que es su cometido que es fabricar juguetes para los niños y repartirlos todas las noches buenas ¿no? en Navidad y tiene que firmar un contrato con el gobierno para construir armas para unos aviones inteligentes unos rabares unos no sé qué la película está bastante graciosa ¿vale? porque es rara a la vez pero está está bastante bien y tiene mucha violencia para lo que es una película navideña con mucha sangre borbotona escenas incluso gores y demás está haciendo proyectos lo tiene denostado Hollywood pero de vez en cuando cuando lo llaman a hacer algunos proyectos bastante interesantes en los últimos 8 o 10 años ¿no? desde 2010 para acá que lo denostó Hollywood pues está haciendo lo que son proyectos interesantes películas menores de poco presupuesto y todo eso como un poco ha pasado con Arnold Schwarzenegger ¿no? cuando ha vuelto películas menores de menor presupuesto pero pueden encontrar alguna cosa interesante y Mel Gibson pues la verdad es que tiene cosas bastante interesantes ¿no? en ese sentido y la verdad que la película pues eso con la barba y de hecho la que hace de mujer que es una actriz afroamericana ¿vale? también mayor como él y demás bastante gorda ¿no? de pasar de peso y todo eso hace de su mujer hace de su esposa o sea la han buscado una actriz yo no sé si fuese racista lo diría todavía tiene peso como para una producción coger y decir que que puede seleccionar una actriz determinada o no por mucho que ahora esté de capa caída ¿no? pero sigue siendo tiene una gran fortuna tiene sus productoras tiene todo eso y sigue siendo un tío que todavía medio manda en Hollywood aunque ya no está en la primera línea ¿no? por así decirlo y es afroamericana y la verdad es que fue simpática ver la película luego salía hace de villano hay uno que contrata a un niño un niño que es un cabrón hijo de puta que quiere que como Santa Claus le trae carbón por lo malo que es y el niño es multimillonario su padre nunca está en casa y vive en una gran mansión y todo esto pues contrata un sicario un asesino de estos de élite que es un sicario ¿vale? para asesinar a Santa Claus ¿no? por eso se llama Matar a Santa bueno así la película y y el que interpreta ese asesino en serie ese sicario es un tal Walter Govins o así que yo lo recuerdo de la película de los odiosos 8 de Wendy Andalantino en el 2015 2015-2016 que fue el fin 2016 fue y que fue uno de los 8 que había allí ¿no? del personaje menos conocido junto con el Tim Roth Samuel Lejaso ¿no? que estaban y todo esto Bruce Dane y todo eso porque el más jovencillo de todo ello así con mucha entrada con la cabeza y la verdad que es un acto a tener en cuenta solamente he visto esas dos películas de él no sé si habrá hecho algo más imagino que sí pero no lo he visto en más películas y todo eso y la verdad que lo hace aquí también bastante bien un tío muy raro y todo eso con un tiroteo que se lía de la hostia al final en la finca de Santa Claus donde están todos los alfos ahí trabajando con bombas con ametrallador M16 todo esto espectacular la película luego sale Santa Claus cuando se va a tener un duelo que es Mark Gibson que lleva una pistola lo que hayamos moderna lo que es una pistola no sé si será una Glock o una Beretta o una de estas pero la otra mano lleva un Cold Navy un Cold Navy como los de las películas Sergio Leone no el bueno el fue y el malo ahí en un tiroteo que tiene bastante espectacular y violento y sangriento ¿vale? pues refiriéndome a eso a mí Mark Gibson la verdad es que me gusta bastante todas sus facetas como director como guionista y sobre todo como actor hizo un Mad Max insuperable aunque su personaje quizás sea ese porque interpretó lo que es Mad Max 2 ¿vale? esa película del guerrero de la carretera Mad Max 2 ese fue brutal si alguien me dijese que es la mejor película de ciencia ficción de la historia del cine yo no podría llevarle la contraria no ese Mad Max 2 pero hizo excepcionalmente bien Mad Max 1 en la tercera parte aunque era ya más floja ya empecé a los niños y todo esto le pasó un poco a George Miller como a George Lucas ¿no? el otro metió a Ewoks y este metió a niños y ya la cosa bajó ¿no? pero ha hecho grandes películas de acción por Dios Arma Letal la película definitiva de la historia de las Buddy Movies ¿no? la película de compañeros policías ¿vale? esa es Arma Letal 1 pero luego tiene Arma Letal 2 que casi supera o puede que supera la 1 ¿vale? y Arma Letal 3 otra gran película la 4 ya era más floja pero estaba bien estaban viejos y todo eso tenía y Richard Donner siempre un valor seguro y todo lo que haga Richard Donner es una buena película coño así que es que es verdad no ha hecho Richard Donner una mala película a lo mejor menos comercial le han tenido más allá o menos éxito pero son películas muy entretenidas y algunas de mucha calidad ¿no? Conspiras y Teori del año 97 un peliculón tío esa con Madri Giggs haciendo de tarado que veían más que conspiraciones con Julia Roberts nunca he visto a Julia Roberts más guapa que en esa película ¿vale? en teoría una conspiración y Julia Roberts otra gran amiga Madri Giggs aunque se gastaban bromas pesadas y a entrar ellos al equipo y todo eso ¿no? pero que tiene un gran sentido de humor con él y también sale a defenderlo cada vez ¿no? que se tercie y eso y en el último año ha hecho esta una que me gustó que se llamaba Vacación en el infierno Get the Ringo que es el título original del año 2012 que era una producción menor de un tío un ladrón que lo mete en una caza mexicana y tiene que unas peripecias que vive en la caza mexicana para escaparse para salir y la película está súper bien ¿eh? para lo que es y esa del hijo de Blood Farr o Sangre de Padre o algo así que se llamaba que tenía una hija y él hace de motero que cuadrado todavía ya se sentón que va el tío pero está físicamente que se conserva más o menos medio bien y bastante acción bastante violencia que es un personaje la verdad que a Hollywood ha tenido peso hace buenas producciones dirige buenas películas Apocalipsis es un peliculón el hombre sin rostro tanto en la interpretación el guión que lo escribió él y la película su primer su debut ¿vale? gran película la última la última tentación de Cristo iba a decir la pasión de Cristo ¿no? gran película ¿no? esa es la que la pasión de Cristo es una película muy muy buena o sea le hizo una película perfecta ahí sobre Jesús ¿no? sobre la figura de Jesús ¿vale? y que ha sido Breijhardt ¿no? esa especie de espartaco enmascarado una visión es como un espartaco pero en este caso escoceito eso pero magnífica ¿no? gran película ¿vale? y tantas otras y otras bueno con esto lo único que quiero decir es que hacer un poco de reflexión por un lado ¿no? a medida del COVID ya vimos saltado a Tom Cruise pero lleva toda la razón del mundo y más ¿vale? y por otro lado siempre desvincular un poco lo que es la vida profesional de la vida lo que es personal puede ser que te guste un artista en concreto y que no te guste como opines o a quien le vote o deja de votar o que creencias religiosas o espirituales tiene yo que sé ¿vale? o que comentarios pueda llegar a hacer y eso siempre sigue muy lo he separado mucho ¿no? luego si hay gente que te puede caer mejor o peor ¿no? como Bras Pío un gran actor ¿vale? pero un alcohólico ¿no? hasta ahí será un alcohólico el resto de su vida aunque se rehabilite pero se cae siguiendo al alcohólico y que no mandase a la mierda un día porque bebiese más en el avión y estuviese hasta los cojones de los putos niños de tener a 16 niños que tenía con la Janina Jolie a alguno le calentase la cabeza y a lo mejor que era lo que le decía a ella que lo trató de verdaderamente de malos modos ¿no? a uno de los niños igual le pego cuatro voces niño cállate ya pues sí pero eso no deja de ser que sea un mal profesional ¿vale? no creo que le agredese ni físicamente ni a ninguno de los niños ni a de hecho no ha sacado ninguna noticia relacionada con eso ¿no? a priori y luego de la noticia que sale en crete ni la mitad ¿vale? pero que que es ¿vale? luego hay personas que son un poco excepcionales ¿no? en el que te gusta tanto lo que es su faceta lo que es privada como su faceta lo que es profesional ¿vale? ahí tenemos a Paul Newman Paul Newman era la excelencia en todo era un grandísimo actor porque lo era y luego como padre de familia como marido como amigo de sus amigos ¿vale? como benefactor participación en lo que es en entidades sin ningún grupo para el tema lo que es de ayudas sociales de esto de lo otro lo que es en fundaciones en todo era un propio era bueno en todos los sentidos tanto personalmente como apacible amable educado ¿vale? no puedo decir lo mismo del que considero mi actor favorito de toda la historia ¿vale? que es Steve McQueen quizás fuese más estrella que actor como dicen muchos pero en este caso ¿vale? perdón bueno como iba hablando es que tengo que coger el teléfono y derrumpir la grabación y como no tengo tampoco mucho tiempo para editarlo y todo eso por eso veréis algunos cortes en algunos vídeos de forma muy brusca y austera ¿no? con respecto a eso de que estaba hablando de las personas ¿no? en el caso de Steve McQueen ¿no? que a mí es tu favorito pues personalmente el tío era un cabrón hijo de puta una de las peores personas que te podía echar a la cara ¿no? lo decía de hecho llegó a martillarle lo que es una pistola en la cabeza lo que es a Alima Grau ¿no? la que era por entonces su novia decía que vivía obsesionado con miedos con todo esto el tío también te embebía mucho peleaba con todo el mundo un peleante ¿vale? decían que era una persona poco grata ¿no? pero que profesionalmente pues me encantan sus películas me encanta el carisma que tiene aunque haya sido más estrella que actor pero yo lo considero que tiene una gran total de actor y a mí personalmente esa figura me gusta mucho lo que es el mundo relacionado con el mundo del motor todo eso las motocicletas los coches todo competir en carreras y todo y luego las producciones en las que participó ¿no? las que protagonizó pues magníficos films todos o casi todos ¿no? por no decir todos ¿vale? y la verdad que hay poco más ¿no? que añadir a esta reflexión ¿vale? simplemente quería compartirlo un poco con vosotros y eso y ya está ¿vale? si queréis comentar cualquier cosa pues me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y nos vamos viendo en futuros vídeos espero que haya gustado y nos veremos en el siguiente ¿vale? quiero hacer algún vídeo quiero hacer uno de especiales de películas navideñas pero no sé si lo haré o no pues la navidad a mí realmente no me gusta mucho la navidad pero sí me gustan las películas navideñas ¿de acuerdo? ahí tengo lo que es un pequeño repertorio de cuáles considero las que son las mejores películas navideñas que yo he visto ¿no? las que más me gustan a mí que hay infinidad ¿no? Pesadillas antes de navidad la de animación la de Jerry O'Shell y que no y todo esto con Tim Barto la producción y también mi favorita Scrooge ¿no? que se tituló aquí como los fantasmas atacan al jefe que yo creo que es la mejor de todas Bill Murray uno de esos personajes maestriónicos quizá para mi gusto el mejor de todos incluso por encima de atrapado en el tiempo y y tantas otras maletas de uno una película totalmente navideña que es de acción violenta con toques de comedia todo lo que tú quieras pero una película no deja de ser una película navideña y todo eso ya no me lo pensaré si lo hago ¿vale? bien nos vemos en el próximo vídeo y ya está si no meto ningún vídeo nuevo en los próximos días porque pasáis felices fiestas ¿no? a quien le guste mucho todo esto de la navidad y siempre con precaución por el tema del COVID esperamos que las del año que viene pues sean mejores ¿no? venga saludo talo